bien entonces tenemos ahí la definición de activo ahora veamos el pasivo que vamos a entender por pasivo así en general a nosotros nos enseñaron que pasivos son las obligaciones y de hecho en esencia es eso pero habría que ponerle un poquito más de contexto para entender mejor para efectos de elaboración de un balance en general que vamos a entender por pasivo y dice aquí que es una obligación presente de la entidad cuando dice presente no significa que hay que pagarla ya el término presente no significa eso sino que presente significa que al momento de hacer el balance la obligación existe aunque esa obligación haya que pagarla dentro de un mes dos meses, tres meses, un año, diez años, cien años es decir pero si existe esa obligación de pagar aunque no sea ya sino que puede ser con plazo con plazo futuro entonces nosotros debemos debemos considerarla como un pasivo ahora surgirá a raíz de sucesos pasados igual que los activos no hay un suceso pasado que ha hecho que esa obligación emerja o exista al vencimiento de la cual obviamente cuando esa obligación venza y para poder cancelarla vence la obligación debemos cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos desprenderse de recursos ¿qué recursos son? activos generalmente los pasivos se van a cubrir con activos nosotros vamos a pagar generalmente en dinero se pagan las obligaciones pero hay otros casos donde las obligaciones se pagan de otra manera ya vamos a hablar de eso ¿qué va a hacer la entidad para poder pagar? bueno desprenderse de recursos que incorpora beneficios económicos si nosotros pagamos la obligación con dinero ese dinero lleva incorporado beneficios económicos a los cuales nosotros no vamos a tener acceso porque la estamos usando para cancelar la obligación si usted tiene 100 dólares usted tiene dos opciones o se lo gasta o paga una deuda que tenga fíjame usted tiene una deuda de 100 dólares con alguien si usted decide pagarle los 100 dólares a la persona usted renuncia al hecho de poder disfrutar esos 100 dólares en cosas que usted quería comprar o gastar lo mismo ocurre con las entidades al pagar se desprende la entidad de esos recursos que tienen incorporados beneficios y el patrimonio neto que es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos o sea por eso es la fórmula aquella pues que ahora vamos a recordar al activo menos el pasivo nos da el patrimonio neto hay que aclarar también que hay que usar de manera apropiada los términos aquello de que activo menos pasivo el capital no siempre es cierto es decir es patrimonio neto porque el patrimonio en un punto dado es más que el capital entonces el capital es una parte del patrimonio no es la totalidad del patrimonio solo al inicio cuando una entidad empieza operaciones se puede dar esa igualdad ¿verdad? donde el activo menos el pasivo sea igual al capital pero de ahí en adelante esa inversión va a empezar a generar utilidades va a empezar a generar pérdidas van a crearse reservas ¿verdad? se pueden recibir donaciones se va a crear superávit y todo eso al final va a generar que el patrimonio neto sea diferente al capital original y de ahí surge la ecuación patrimonial que es lo que estábamos hablando hace un rato activo es igual a pasivo más patrimonio neto esto es la base de toda la mecánica contable la elaboración de partidas de diario todo gira alrededor de esta ecuación todo surge o se desencadena a partir de esta ecuación básica que todos debemos tener clara no solamente el hecho de saber ah no es pasivo o el activo es igual al que el activo es igual al pasivo más el patrimonio matemáticamente es decir como una ecuación cualquiera no debemos entender el significado el activo es todo lo que todo lo que la entidad tiene ya vimos todos los recursos que controla ahora bien eh voy a poner el puntero para aquí en el activo que vamos a tener bueno va a tener mercadería vamos a tener maquinaria equipo vehículos etcétera ese es nuestro activo el pasivo es todo lo que debemos esta deuda que tenemos de pasivo está interconectada con los activos ¿por qué? porque parte de lo que se debe está reflejado en el activo si tenemos préstamos con los bancos ese dinero está invertido está en efectivo en la caja está en el banco guardado o está en forma de mercadería u otro tipo de bienes que hayamos comprado con ese préstamo que hicimos si le tenemos una deuda a los proveedores pues también está reflejada por la mercadería que todavía tenemos en inventario o que probablemente la vendimos y el patrimonio es la diferencia todo aquello que se tiene y que no se debe es patrimonio o sea que el patrimonio es la parte del activo que no se le debe a nadie sino que es propiedad de los inversores entonces no hay vuelta de hoja todo lo que tenemos o lo debemos o no lo debemos por eso es que es una ecuación espejo reflejo del activo con respecto al pasivo y el patrimonio aquí están los recursos y aquí están las fuentes de donde provinieron esos recursos ahora bien claro al hacer una quiero ver si tengo eso acá una no al hacer una transposición de términos un despeje pues llegamos a otras dos ecuaciones que son derivadas de esta que son que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo y que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto entonces al transponer se vuelve resta y siempre es el activo que va primero el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto y el activo menos el patrimonio neto es igual al pasivo De ahí la simulación de una balanza, ¿no? Ahora, hay varios criterios, no criterios, sino varias situaciones que hay que considerar con respecto a los activos, pasivos, patrimonios, incluso los ingresos y los gastos, que no hemos hablado todavía de ellos, también van dentro de esta lógica. Que son el reconocimiento, la medición y la revelación. Vamos a hablar de los primeros dos, que son los más delicados a la hora de elaborar los estados financieros. Y vamos a hablar primero del reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Es la incorporación de una partida dentro de los estados financieros de una entidad. Llámese partida, en este caso, no a la partida de diario, que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que aquí el término partida es una cuenta o un elemento dentro del estado financiero. Cualquier cosa que se incorpore en los estados financieros es una partida. Y si nosotros incorporamos entonces esta partida dentro de un determinado estado financiero, entonces estamos incorporándola. Entonces estamos haciendo un reconocimiento. Ahora, aquí el problema es cuándo se debe reconocer una partida y cuándo no. Y pues aquí nos remitimos un poco a las definiciones. ¿Cuándo se reconoce un activo? ¿En qué? O sea, ¿qué criterios? Aquí se habla de criterios. ¿Qué criterios? ¿Qué criterios? ¿Qué criterios? ¿Qué criterios se debe cumplir? O debe cumplir un activo, entre comillas, para que se considere como un activo? Entonces, un activo debe ser reconocido, dice ahí. Sí y solo sí. Fíjense que esa expresión, que es un poco de matemática, está el sí y está el sí y solo sí. Cuando dice sí y solo sí, quiere decir que debe cumplir ambas cosas. Si solo cumple una de las dos, no sirve. Tiene que cumplir las dos, si no, no es activo. Veamos cuáles son esas dos condiciones. Y aclarando que la que se debe evaluar primero es la A. Porque si no cumple la A, de nada sirve estar evaluando la B. Primero, porque tiene que cumplir las dos. Y segundo, porque no tiene sentido hacerlo. Pero si usted valora la B, puede ser que sí la cumpla, pero al verificar la A, no la cumpla. Entonces, primero la A y luego la B. ¿Qué dice la A? Es probable que el de él se obtenga beneficio económico en el futuro. Tiene que ser, esa condición se tiene que cumplir sí o sí. Tiene usted una máquina ahí. La máquina ya tiene 10 años de funcionamiento. Pero desde hace tres meses, cuatro meses, se arruinó. No hemos encontrado el repuesto que le va a servir para poder funcionar. Entonces, sencillamente, esa máquina no hay probabilidad que nos vaya a generar beneficios económicos futuros. Lo más que podríamos hacer eventualmente es venderla en libras, ¿no? O sea, venderla como chatarra. Entonces, no hay posibilidad de que me genere beneficios económicos en el futuro. ¿Verdad? Porque ya no es una máquina inservible. Y por lo tanto, si no cumple con eso, ya de nada sirve preguntarme si su valor puede ser medido o confiabilidad. Porque si ya decidí que no la voy a incorporar, de nada sirve estar midiendo ningún valor. Por eso decíamos que la A es la que determina todo. Pero digamos, pongamos otro caso. Entonces, siempre de una máquina, pero la máquina tiene, está en funcionamiento, está produciendo y hay probabilidades que lo siga haciendo en el futuro. Entonces, se reconoce, tiene la probabilidad de reconocerse porque generará beneficios económicos. Ah, ya cumplió con esa condición. Veamos la segunda. ¿Se puede medir el valor confiabilidad de esa máquina? De hecho, sí, porque si es una máquina que adquirimos en algún punto, pues tiene un costo histórico. Y podemos calcularle lo que se llama valor razonable, de lo cual ya vamos a hablar más adelante. Ahí se cumplen las dos. Ahora, el problema es que cumpla la primera y no cumpla la segunda. Cuando decimos que se pueda medir el valor confiabilidad, es que nosotros podamos establecer un valor de ese bien, ¿verdad? Ya sea a través del costo histórico o a través de un valor razonable. A veces hay ciertos activos, entre comillas, que surgen dentro de las empresas que pueden generar beneficios económicos en el futuro, pero que el problema no es ese. El problema es que no se puede medir su valor fiablemente. Es decir, que si no se puede medir su valor fiablemente, aunque nos vaya a generar beneficios en el futuro, no lo vamos a incorporar dentro de los activos. Un ejemplo bien común es lo que se conoce como la plusvalía generada internamente. Aquí me voy a extender un poquito sobre el tema, porque necesito que nos quede claro esto del reconocimiento de un activo. que la plusvalía, cuando decimos plusvalía, la palabra plusvalía, pues viene de plus, que es un prefijo latino que significa más, ¿verdad? Y valía, que obviamente viene de valor, entonces plusvalía quiere decir más valor. Entonces, cuando en una empresa, digamos una empresa industrial, necesariamente en el desarrollo de la producción, se van descubriendo ciertas cositas, o se van determinando ciertas cositas que mejoran los procesos de producción, pueden hasta diseñarse nuevas máquinas dentro del mismo proceso. O sea, los mismos ingenieros de la fábrica, de tanto observar la forma en que se está produciendo, pueden hacerle mejoras a las máquinas que existen, pueden crear máquinas nuevas. Mire, aquí lo vamos a hacer de esta otra manera, esto nos va a ahorrar más tiempo, nos va a generar más producción. Pero esa es una plusvalía, porque de hecho la empresa está mejorando su valor, pero como se ha generado internamente y ha participado los ingenieros, los obreros, medio mundo ha participado, se han utilizado los mismos materiales que se utilizan para producir, para fabricar los productos, entonces no se puede determinar, el problema es que no se puede determinar o separar esa plusvalía generada internamente de todo lo demás. Y como no se puede separar, no se puede identificar de manera concreta, no se puede medir un valor. Entonces, aunque eso nos esté generando beneficios económicos, no lo podemos incorporar como activo dentro del balance, porque no podemos medir su valor de manera fiable. Sí tiene un valor, pero no sabemos cuándo, porque está como mezclado con todo lo demás. Ese es un ejemplo donde un activo, entre comillas, cumple con la primera condición, pero no cumple con la segunda. Pero generalmente la mayoría de activos que no son reconocidos es porque no cumplen la primera, es decir, no van a generar beneficios y por lo tanto, si no van a generar beneficios, está de más que nosotros tratemos de medir su valor. No tiene sentido hacerlo. Veamos la medición. Aquí estamos hablando del activo. Y ahora vamos a hablar de la medición, que es el otro elemento que hay que considerar a la hora de elaborar un balance. Consiste en asignarle un valor a un determinado elemento de los estados financieros con el cual le aparecerá reflejado dentro. Este otro problema que genera muchos dolores de cabeza, porque dice, bueno, yo compré esta máquina, me costó 50 mil dólares, le estoy aplicando una determinada depreciación. Es el método más fácil de medir el valor de un activo en este caso. Costó 50 mil, menos 20 mil de depreciación, pues ahorita vale 30. Es el método más práctico en términos de no complicarnos la vida. Pero el problema es que si yo digo que la máquina me costó 50 mil, ya tiene 20 mil de depreciación y ahorita vale 30 mil, ¿hasta qué punto esos 30 mil dólares son reales o son razonables? ¿Será que si yo quiero vender esta máquina en el mercado me van a dar 30 mil pesos o me van a dar más o me van a dar menos? Ahí surge esa pregunta. Y ahí viene el otro criterio que es el del valor razonable. No todo lo que se está mediendo al costo, aunque sea costo amortizado o depreciado, refleja el verdadero valor de las cosas. Porque puede ser que la máquina a usted la tenga con 30 mil pesos replegada, pero la máquina no valga nada, porque ya está obsoleta. Ahí hay una serie de criterios que hay que considerar, que no voy a profundizar en ellos porque hay que hablar de pérdida por deterioro, hay que medir el valor de uso, el valor de cambio, que son cosas que ahorita no podemos ver. Pero para que usted se forme una idea, yo le recomiendo que si no las tenemos, pues busquemos las NIP para pymes. Se las voy a enviar hoy, la versión 2017 creo que es la que tengo, para que usted, si no las tiene, si las tiene, léalas. Y si no, descárguelas. Usted las busca en internet y ahí las va a encontrar. Léalas así poquito a poco, no vaya poniéndose meta de leer una norma o una sección, porque ahí son secciones diarias, puede ser, o la parte de una sección, si es muy larga diariamente, analícela, porque eso le va a ir dando un bagaje que le va a permitir entender otras cosas más complicadas en contabilidad. Bueno, vamos para atrás aquí. ¿Cómo se mide un activo? Entonces, las dos formas de medir un activo son A, costo histórico, que es el que acabo de estar mencionando. Es el valor al que originalmente fue adquirido el activo menos la correspondiente amortización generada por su uso. Usted compró la máquina, hay un valor original al cual usted compró la máquina, le aplicó una determinada depreciación y le da un valor en libros, que ese es el costo histórico. Pero, como yo decía, ese costo histórico puede ser mentiroso. Entonces, viene el otro criterio, que es el del valor razonable. Es el valor al cual puede ser transferido un activo entre un vendedor y un comprador debidamente informados en condiciones de independencia. Muchos dicen que el valor razonable es el valor de mercado, pero no necesariamente el valor de mercado puede ser uno de tantos valores razonables que se le puede asignar un activo. Porque lo que dice la definición es que es un valor en el cual puede ser transferido un activo entre un vendedor, que en este caso, si usted tiene el activo en su poder, usted sería el vendedor, el probable vendedor, y un comprador. Si aquí bajamos un supuesto de que usted quiera vender la máquina y que haya alguien que esté dispuesto a comprarse. ¿A qué valor se está dispuesto a comprarse? Ambos, tanto usted como el que compra, deben estar debidamente informados. Es decir, saber las condiciones en las cuales se va a vender el activo y cuáles serían las opciones si se compra en otra parte. Tener acceso a la información de otros vendedores. En condiciones de independencia mutua, es decir, que ni usted está obligado a vender ni el otro está obligado a comprar. Eso se llama independencia mutua. Antes decían una transacción libre, es decir, donde ni usted le impone al otro precios ni nada, ni condiciones, ni el otro le va a imponer ninguna condición a usted. Ahí pues se deja fuera lo que son las expropiaciones, por ejemplo, donde el Estado le compra a usted a un precio que el mismo Estado pone, porque usted tiene que vender de manera obligatoria. Entonces, el Estado pone el precio, el Estado pone las condiciones. En ese caso, no habría valor razonable porque el valor está amarrado a lo que el Estado le está diciendo. No hay independencia mutua. Para que esto del valor razonable se cumpla, debe existir algo que se llama mercado activo. Si existe un mercado activo para ese activo, valga la redundancia, en el cual se va a vender, se puede medir de manera mucho más eficiente el valor razonable. ¿Qué es un mercado activo? Bueno, un mercado activo tiene tres características. Hay que aclarar que mercado no es un lugar físico, por más que nosotros almamos en el mercado del pueblo. si es un mercado, pero no todos los mercados son un lugar físico. Sobre todo hoy con la tecnología hay mercados virtuales donde usted puede comprar y vender por internet y ni siquiera verle la cara a la persona a la cual usted le está comprando o le está vendiendo porque todo se hace a través del internet y el producto se hace llegar a través de una mensajería, una agencia de encomiendas que hace llegar el producto. Entonces, a veces, bueno, el mercado activo ¿qué características tiene? No necesariamente dijimos un espacio físico, pero tiene tres condiciones que cumplir. Primero, debe haber una gran cantidad de compradores y vendedores. Si solo hay un comprador y un vendedor en ese mercado, no es mercado. Tiene que haber bastantes que están queriendo vender y bastantes que quieran comprar. Luego, el producto debe ser homogéneo. Homogéneo quiere decir que se estén negociando productos similares. Porque usted no va a comparar ventas de vehículos con ventas de terreno. Hay mercado de terrenos, hay mercado de vehículos, hay mercado de animales, hay mercado de cualquier cosa. Pero debe ser producto de tipo homogéneo, o sea, productos similares, parecidos. Y tercero, que los precios deben estar del conocimiento de todo el mundo. Es decir, todo el mundo debe saber los precios de todos los demás. Porque si los precios están como privadamente y así, en sobrecerrado, entonces no hay mercado activo. Tiene que haber, o sea, si hay tres vendedores, A, B y C, pues A debe conocer los precios de B, B debe conocer los precios de C y viceversa. Y igual los compradores deben conocer los precios de todos. Entonces debe haber transparencia, si no, no hay mercado activo. porque entonces el valor ya no es un valor apropiado, sino que un valor como que sesgado, ¿no? Porque ya lo pone una persona. Entonces repito, debe haber mercado activo cuando hay gran cantidad de compradores y vendedores. Segundo, cuando hay el producto de ser homogéneo. Y tercero, que los precios sean de conocimiento. sea el mercado activo es mucho más fácil determinar el valor razonable de un activo. ¿Cuándo se reconoce un pasivo? Vamos ahora con los pasivos. Habiendo entendido el activo, es mucho más fácil entender los demás elementos. ¿Verdad? Porque si yo entiendo cómo se reconoce y cómo se mide un activo, entonces es más fácil entender cómo se reconoce y cómo se mide un pasivo o, en su caso, un alimento del patrimonio neto o los ingresos o los gastos. Y fíjese que las condiciones son parecidas. Dice que un pasivo debe ser reconocido sí y solo sí. Es probable que se deben desprender de recursos que incorporan beneficio económico, o sea, para poder pagar el pasivo. Primero hay que determinar si tendríamos nosotros que hacer un desembolso. Y ahí surgen aquellos pasivos que no son reales sino que son contingentes, por ejemplo. Los pasivos contingentes son aquellos que no hay una seguridad plena que va a haber que pagarlo sino que todo va a depender de un evento futuro que en este momento es incierto. Por ejemplo, si nosotros nos han hecho una demanda millonaria, una demanda por un millón de dólares porque contaminamos un río y el caso está en un juicio, en un juzgado de lo ambiental, mientras no haya una sentencia en firme de parte del juzgado y que ya hemos hecho todas las apelaciones a las cámaras de segunda instancia y si es preciso a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, si no hemos agotado todas esas instancias, pues no podemos decir que la obligación existe. Ese millón de dólares lo vamos a pagar siempre y cuando perdamos todas las instancias en las cuales nosotros tengamos que apelar y hay un fallo en firme y digan no, ni modo, va a pagar el millón de dólares. Entonces, hasta ese momento se convierte en un pasivo real. Mientras tanto, es un pasivo contingente y por lo tanto no se debe reconocer como pasivo. A eso se refiere. Y obviamente, si ya cumplió la primera, debe cumplir la segunda. Su valor puede ser medido con fiabilidad. Generalmente, las obligaciones se pueden medir a través de un registro que hay de ellas, ¿no? Si el banco yo le debo mil dólares, entonces ahí está registrado que le debo mil dólares más los respectivos intereses que en un momento pueda cubrir. Eso me permite medir el valor de la obligación. Y si la obligación es contingente, también hay máximos que se podrían llegar a pagar, ¿verdad? ¿Qué tanto es lo más que podemos llegar a pagar? Normalmente, el máximo que se puede pagar en una, por ejemplo, en un juicio es lo que está planteado en el mismo juicio. Yo quiero un millón de dólares, de ahí para abajo. O sea, usted va a negociar de ahí para abajo. No es que el que usted lo está demandando le va a pedir un millón de dólares y después le va a pedir más. generalmente le piden lo más para que usted dé lo menos, ¿no? Así funciona la justicia en este país y en todas partes del mundo. Es decir, usted pide 100 para que le den 50, al final, ya para ponernos de acuerdo y cerrar el caso, las partes tienden a ceder y aceptan menos de lo que habían pedido originalmente. Entonces, esos elementos del juicio, en ese caso un pasivo contingente, en caso de que nos condenaran, pues se mide de acuerdo a lo que el mismo juicio establece. Y si no, pues se va a los registros de la misma obligación que se va a pagar. Vamos a hablar ahora de las formas de extinción de un pasivo. Decíamos que lo más común es que usted un pasivo lo extinga. Extinguir quiere decir darle en la nuca, ¿no? Eliminar un pasivo generalmente se hace a través de un pago. Usted paga y hasta ahí llegó la deuda. Pero no es la única manera de hacerlo. Los pasivos pueden pagarse de otras formas. Y ahí tenemos en esta tablita las formas que existen de hacer extinguir un pasivo. Y vemos ahí que hay seis maneras diferentes de poder extinguir un pasivo. Primero, entrega de un activo monetario. Ese es el caso más común. la ilustración es el pago de una cuota a un banco. Usted le paga la cuota al banco ya sea a través de un cheque o una nota de cargo a la cuenta suya y ahí el banco le aplica. Es una forma de extinguir ese pasivo. Otra forma de hacerlo es a través del intercambio de un activo no monetario. Es decir, usted va a dar un activo pero no pisto, sino que algo diferente. El ejemplo, la ilustración es embargos o daciones en pago. Por ejemplo, de maquinaria. Usted había dado como garantía la maquinaria en un préstamo prendario, entonces tiene el banco, usted no le paga, el banco le embarga la maquinaria. Ahí usted está pagando la obligación pero no la está haciendo con dinero, sino que lo está haciendo con algo diferente. Y o la dación en pago que es parecido pero que ahí no es a la fuerza sino que usted dice voluntariamente mire, yo voy a dar mi maquinaria para poder pagarla. La dación en pago es precisamente viene de dar en pago, dar en pago pero voluntariamente. Otra forma de extinguir una obligación o un pasivo es a través del suministro de bienes o servicios entrega de una mercancía encargada bajo anticipo. Cuando usted le hacen un anticipo usted le va a vender mercadería a un cliente y el cliente le anticipa normalmente el 50% o puede ser un trabajo que usted le va a hacer a una persona le anticipan un porcentaje y usted tiene una obligación. ¿Cuál es la obligación que usted tiene? Entregarle la mercadería o en su caso prestarle un servicio que está pagando la persona. Entonces esa es la manera de extinguir en este caso ese pasivo prestando el servicio o entregando en su caso la mercadería. La cuarta forma es intercambiando una obligación por otra. Este es lo que se conoce como refinanciamiento. Usted le dice al banco mire cuánto le debo. Bueno me debía tanto menos lo que ha pagado me debe tanto. Entonces yo quiero refinanciar. Es decir cancelar esa deuda pero a través de una deuda nueva a un plazo nuevo a una tasa de interés diferente probablemente entonces nos olvidamos de la deuda anterior y creamos una nueva. Eso se llama refinanciamiento. Generalmente se hace para obtener fondos adicionales a los que ya se habían pedido. le hacen la cuenta usted debe cinco mil pesos todavía al banco entonces el banco le va a prestar diez mil va a cubrir cinco mil que ella debe y le van a dar los cinco mil restantes de diferencia. Entonces para eso sirven a veces los refinanciamientos o se hacen cuando las deudas ya están pasadas en su moratoriedad es decir ya hay mucha mora ya pasó mucho tiempo usted se ha atrasado mucho y una de las salidas que el banco da es refinanciar. Borrar la cuenta vieja y crear una cuenta nueva. Otro que sería que es algo que muy pocas veces se da la renuncia de la creadora a exigir el pago que es la condonación de la deuda. Es decir el deudor le dice el creador le dice a usted mire ella no me pague así que quede. Han habido casos donde hay condonación de deuda pero siempre eso es un caso muy poco común o a veces es por otras situaciones no es que el acreedor voluntariamente le dice que no le pague sino que surgen problemas legales como por ejemplo que el acreedor se muere no deja claro su situación con los herederos los herederos empiezan a pelear y al final nadie le cobra o sea la deuda queda en el aire y nadie la reclama es otra forma donde no es renuncia al acreedor sino que por alguna situación más que todo por muerte de la persona o el acreedor pues no tiene herederos a veces son personas que viven solas y no se tiene a quien cobrarle la deuda y la última es conversión de un pasivo en patrimonio es decir a veces se emiten bonos convertibles en acciones lo cual significa que el deudor más bien el acreedor al que usted le debe dinero pasado cierto plazo puede convertir esos bonos o esa deuda la convierte en capital deja de ser acreedor y se convierte en socio suyo o sea agarra una parte pero esto ya está previamente debe estar previamente negociado y establecido en un contrato vamos a ver y creo que con esto vamos a terminar vamos a seguir el próximo sábado primero de los cómo se clasifican los elementos del activo entonces los activos se clasifican en dos grandes grupos activos corrientes y activos no corrientes entonces los activos corrientes son aquellos recursos de los cuales se espera obtener beneficios económicos durante un ciclo normal de operaciones es lo que normativamente se establece que si ese activo me va a generar beneficios en un ciclo normal de operaciones es corriente ahora bien convencionalmente en el corto plazo que se toma como un año o menos eso es lo que tradicionalmente todo el mundo hace si el activo tiene una durabilidad o una generación de beneficios de un año o menos se pone en el activo corriente y si no se deja en el no corriente pero lo que la norma dice es un ciclo normal de operaciones lo cual significa que hay que medir que es un ciclo normal de operaciones y un ciclo normal de operaciones es un espacio de tiempo que no es un año que no son seis meses que no son tres meses sino que es un periodo de tiempo durante el cual se da el ciclo normal de conversión de efectivo de una empresa por ejemplo si usted tiene una siembra rábanos por ejemplo los rábanos en 30 días ya está el rábano podríamos decir que el ciclo de operaciones de una rábanera pues es de un mes y medio o dos meses lo que tarda en producirse el rábano venderlo y recuperar la plata pero si usted tiene un cafetal y el cafetal es nuevo tiene que esperar cinco años para que el café empiece a producir ahí el ciclo se hace mucho más largo así debería de ser técnicamente hablando pero lo que nosotros hacemos es reducirlo a un año o menos es corriente y más de un año es no corriente pero aclaro de que no es necesariamente así y no es lo que la normativa dice el ciclo normal de operaciones es relativo dependerá del tipo de actividad económica a la cual nosotros nos dedicamos no corriente son aquellos recursos de los cuales se espera obtener beneficios económicos durante más de un ciclo normal de operación o sea un año o más más de un año convencionalmente a nosotros le llamamos a largo plazo que es más de un año todo lo que va a generar beneficios a más de un año y no que quiere decir que más de un año necesariamente sino que puede ser que esté generando beneficios desde el primer día pero los beneficios se van a alargar por más de un año a eso se refiere también por ejemplo una máquina desde que usted la compra y la instala empieza a generar beneficios pero cuánto nos va a durar esa máquina generando beneficios nos va a generar beneficios un día un mes un año lo más probable es que lo genere más de un año cinco diez quince años dependerá del tipo de máquina que sea entonces ahí nos vamos a quedar jóvenes si la garganta también afecta cualquier situación para el tercer laboratorio ya vamos a ver el material para el tercer laboratorio yo le voy a decir en su momento muchas gracias o creo que ya lo cubrimos sí bueno muchas gracias cuídense y solo nos quedaría pendiente el parcero entonces para el parcero entrar todo esto que estamos viendo a partir de este día para el último parcial estudiense esta diapositiva que le voy a enviar más las otras que le voy a enviar porque me interesa que esta información les quede bien muchas gracias cuídense y suerte para las demás clases que tengan este día y medio